Hemos llegado al punto de información turística en el municipio de Melgar para conocer el balance de la visita a la cual han llegado a estos dos puntos que tiene el municipio de Melgar para conocer los sitios turísticos y los hoteles que existen en Melgar. Ligia Acosta, quien es coordinadora de uno de los puntos de información turística. ¿Cómo fue ese balance? ¿Cuántas personas en esta Semana Santa visitaron el punto de información? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, esta semana, el viernes anterior, previo a la Semana Santa, hasta el día de hoy hemos tenido 1.346 visitas o consultas de turistas de todas partes de Colombia. ¿Cuál fue la mayor, dentro de ese balance, la mayor consulta que hicieron los amigos que visitan al municipio de Melgar? Sin duda alguna es alojamiento, ¿no? O sea, preguntan mucho por hoteles, por apartoteles, por cabañas, sitios para alojamiento, seguido de actividades que pueden realizar en el municipio. Bueno, ¿hubo alguna queja de pronto, sugerencia por parte de algún turista de que le haya sucedido algo en el municipio de Melgar? Pues con mucha alegría vimos que ha bajado mucho el robo en quintas por internet. Normalmente para esta temporada siempre teníamos ocho o nueve quejas que las dejan acá soportadas en un formulario. Y para esta fecha tenemos dos nomás reportadas hasta el día de hoy, dos robos por quintas, entonces eso es muy bueno. Es la única que tenemos de quejas. Bueno, la Policía de Turismo, una de las especialidades en nuestro municipio, su intendente Jorge Castro, quien hace parte de esa policía. Este caso que nos comenta, doña Ligia, acerca de robo por internet a personas, ¿cómo lo están manejando ustedes y cómo fue el balance por parte de la Policía de Turismo? Sí, pues el balance, gracias a ellos hemos tenido un excelente balance por parte del tema de seguridad hacia los turistas. Y felicitar a los señores turistas que en esta temporada vacacional durante la Semana Santa tuvieron un excelente comportamiento hacia el municipio. De igual forma, pues por parte de la Policía Nacional se le atendió todos los requerimientos solicitados por parte de los turistas en cuestión del tema de estafas sobre aquellos turistas que adquieren paquetes turísticos por la vida de internet, ¿cómo se está realizando, contrarrestando dicho flagelo? Por tema de prevención, por entrega de volantes, sobre redes sociales, sobre los mismos medios de comunicación, coordinadamente con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo se ha venido sensibilizando en diferentes medios y sectores turísticos y en la ciudad de Bogotá con el fin de que los turistas que vienen a visitarnos tengan conocimientos sobre lo que está sucediendo en las redes sociales cuando adquieren paquetes turísticos. Bueno, entre las quejas que ustedes hayan recesionado por parte de hoteles o amigos turistas. Muchas veces pues el prestador turístico pues el turista se siente incómodo porque no se ven que le están cumpliendo lo pactado durante el servicio que adquieren por ejemplo el alojamiento, entonces ellos se quejan que muchas veces le prometen una cosa y no es como ellos lo pintan entonces uno va y le atiende el caso, dialoga con las dos partes para buscar una correspondiente solución de los problemas para que no salga ningún perjudicado ni afectado tanto el prestador turístico como el turista. Totalmente la idea de nosotros como policía de turismo es que no salga afectado ninguno de los dos sectores, tanto el turista como el prestador turístico. Bueno, gracias su intendente. Doña Ligia, bueno, para conocer más la temática del punto de información turística y el balance que usted nos acaba de dar de mil trescientas y algo de personas, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo llevan este control? Bueno, el punto de información turístico, tanto el que está ubicado en la plazoleta como el que está en el Cundinamarca se encuentran vinculados a la red nacional de puntos de información a nivel FONTUR. Esto es a nivel nacional, donde hay más o menos 102 puntos de información. Estos manejamos todos una red que por internet donde se descarga un formulario y se llena día a día. Como ustedes pueden ver, en este formulario se anota el nombre de la persona que viene a consultar, el correo, dice la procedencia, el origen del turista, la edad, el género, el tipo de consulta que hace, los días que va a durar y qué tipo de alojamiento tuvo y si es un turista que ya ha venido a vernos, ya ha venido a visitarnos o que es por primera vez. Esto nos permite llevar una encuesta a nivel de todos los turistas y pues esto se maneja a nivel nacional. De hecho, el cuarto puesto que tuvimos el año pasado fue por esto. Y este año vamos un poquito más arriba del cuarto, estamos tratando de alcanzar el tercero, pues por esto, porque esto lo maneja FONTUR directamente y recordemos que FONTUR más lo maneja el viceministerio de turismo. Entonces, estas son unas estadísticas totalmente serias y totalmente bien... Dirigenciadas. Sí. Bueno, gracias doña Ligia. Y bien, ese ha sido el balance para algunos, ha sido interesante el tema de la afluencia de personas, otros no les fue tan bien, otros sí les fue muy bien, pero bueno, como dice uno, tener contento a todo el mundo sería imposible, pero bueno, la campaña que ustedes hicieron de numeral, quizá a nivel nacional, ojos en todas partes, ¿cómo les fue a ustedes con la campaña? Gracias a Dios, muy bien, excelente. De igual forma, pues, esa campaña no va a quedar ahí, no va a ser la primera porque esa campaña se irá a realizar durante el transcurso de todo el año 2016 acá en el municipio de Melgar, el cual se va a invitar y trabajar articuladamente con las diferentes entidades del municipio, como lo que es Comisaría de Familia, Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Secretaría de Desarrollo Social, ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, con el fin de seguir avanzando sobre la campaña en todas partes que hace énfasis a la no explotación infantil, sobre el turismo sexual comercial de niñas y niñas y adolescentes. Bueno, gracias, Intendente. Entonces, así hemos culminado con esa información para que ustedes estén muy pendientes desde el punto de información turística del municipio de Melgar con este balance que nos acaban de dar. ¡Gracias!